Mi nombre es Felipe Habreger, Reynún, tengo 24 años, después de haber estado 33 días creo en el hospital, 18 días entubado, hoy miércoles 28 de abril voy a volver a mi casita con la gente que me quiere, que me ama, así que estoy feliz. Bueno, una emoción, más que nada por mi mamá, que era el primer mío que cuando desperté, que escucha cómo está mi mamá, entonces, hoy es un día muy emocionante, nunca había estado enfermo en mi vida, entonces, me tocó duro la primera vez, espero sea la última. Sí, mucha emoción, agradecerla a todo el personal, a los enfermeros, a los chiquillos, a las chiquillas, la labor que hacen es muy bonita, yo la valoro mucho. Era la primera vez que me senté en el intermedio C, en el primer piso, me mareé, dije, chuta, no va a ser fácil, estoy volviendo a caminar, se valora de distintas formas, se valora más. Chuta, yo cuando, en el momento que mamá me estaba cuidando, fue cuando me enfermé, hay que cuidarse, hay que tenerle respeto a este virus, hay que salir a lo justo y necesario, a nada más, porque si no, las consecuencias pueden ser muy altas. Yo estuve muchos días inconsciente y, bueno, no supe nada de mí, pero ahora que me cuentan el cuento, no es fácil poder asimilarlo, así que hay que tomar conciencia con esto, a cuidarse, a protegerse, por todo, por la familia, primero que todo, y obviamente por el resto de las personas, porque uno nunca sabe cómo estar de al lado, a uno le afecta más, a otros menos. Gracias.